Gracias por este contacto informativo. Estamos como tradicionalmente cada sábado en la mañana desde la sede de la agencia cubana de noticias para llevarles a ustedes cuáles serán nuestros avances informativos, nuestros titulares en la semana que comienza este domingo. Les adelantamos que esta semana estaremos poniendo énfasis en todas las actividades de las federadas cubanas porque el miércoles 23 estará aconteciendo en la Plaza Mayor General Ignacio Aramonte de Camagüey el acto central por el día de la fundación de la Federación de Mujeres Cubanas. Pero este lunes les adelantamos que estaremos dando un seguimiento informativo a las investigaciones realizadas por el Centro de Estudios Demográficos sobre la Fecundidad en los Adolescentes. Es un tema importante, interesante. Les proponemos la cobertura que estaremos haciendo de este tema. Así que siga a través de nuestra plataforma www.acn.cu, la web de la agencia cubana de noticias y nuestras plataformas en Twitter y Facebook esta información. También le adelantamos que tendremos repercusión de las actividades de la federada desde Granma y otros territorios del país. Y también desde el propio Granma le proponemos el lunes una entrevista en exclusiva a Iwelki Césped, uno de los jóvenes peloteros más talentosos del país y su buen rendimiento en la actual serie nacional de béisbol. Así que tendrá todos los detalles en nuestro medio de comunicación. El martes 22 tendremos una conferencia de prensa en la Fiscalía Provincial de La Habana para informar sobre las tareas e incentivas con miras a la rendición de cuenta que la Fiscalía General de la República realizará al Parlamento en diciembre venidero, pero desde que el propio, desde ya desde septiembre, estará rindiéndole cuenta a los diputados a lo largo de todo el país cada una de las fiscalías provinciales que comenzará por acá, por La Habana, la próxima semana. Bueno, apenas los avances porque será en septiembre esta rendición a los diputados de cada territorio. El martes también tendremos en ocasión del aniversario 95 de la Radio Cubana un conversatorio en la sede de las Naciones Unidas, en la sede del ACNO de la Asociación Cubana de Naciones Unidas en la capital cubana, con los premios nacionales de este medio sobre la importancia de la radio en el contexto actual y los aportes en la divulgación de la política exterior de la Revolución Cubana. También desde Pinal de Río, sobre este tema, pues la emisora provincial Radio Guamá por los 95 años de la Radio Cubana estará reconociendo a varios de sus realizadores a propósito del aniversario de esta, una de las, de la Radio Cubana, uno de los medios de comunicación más importantes del país. Sí, como bien adelantabas, pues el miércoles 23 nuestro medio de comunicación ya estará dando preliminares sobre las elecciones generales y la etapa que comienza el próximo 4 de septiembre, una etapa muy importante porque en los barrios, en cada uno de los barrios donde quiera que haya una comunidad en nuestro país comenzará la nominación de candidatos a delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular, los delegados, figuras importantes dentro de la democracia cubana y un proceso que comenzará durante todo septiembre será la nominación y el 22 de octubre será la primera etapa de las elecciones con las elecciones delegados de base y que continuará también como elecciones generales hasta la elección de los diputados a la Asamblea Nacional y delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular, un tema muy importante porque significa la continuidad de la revolución y los aspectos de la democracia cubana que todos defendemos. No se pierda esta cobertura también, como siempre le decimos a través de nuestras plataformas digitales. El miércoles 23 también tendremos seguimiento informativo de las actividades que se estarán realizando en La Habana por aniversario 57 de la Federación de Mujeres Cubanas un homenaje a la heroína Vilma Spín ante la piedra que atesora sus cenizas en el segundo frente oriental, Fran País García y como les había dicho en Camagüey tendremos el acto central por el Día de las Federadas Cubanas. El jueves 24 será una conferencia de prensa donde también estaremos una conferencia de prensa medular porque la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez estará dando detalles del inicio del curso escolar pero durante toda la semana continuará su recorrido por todo el país para ver cómo marchan estos preparativos para el inicio del curso escolar en los próximos días. El viernes 25 continúan los carnavales en La Habana los cuales entran en su segundo y último fin de semana. Tuvimos un fin de semana muy interesante por los carnavales que comienzan este propio sábado así que le invitamos a seguir nuestras coberturas. Estos fueron apenas titulares, como siempre le decimos siga toda esta cobertura a través de www.acn.seup la web de la agencia cubana de noticias. Muy buenos días a ustedes y les devuelvo el contacto informativo.